¿Estás viendo algún pollo, Javi? No. ¿Dónde están dando? ¡Qué foto la acabo de hacer, por dios! Ellos son muy pequeños. He visto uno que era diminuto. Es una luz muy bonita. Es una luz muy bonita. Es el enero yo creo que potable. Ya lleva a la luz que le quedó. ¿Tas enero... Esta enero... Pues me dijo que lo si vamos a enseñar. Estaba otra vez... Es un poco dejar que se vaya cuando se vaya ya no se va a enseñar. La cabeza es una idea. Ya miré. Grandes. No hay nada... No hay nada... Entraremos una sola inexperiencia... Entraremos... No hay nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!